Un pacto para vivir Con un camino recto a la desesperación Desenlace en un cuento de terror Seis años así, escapando al mismo lugar Con mi fantasía Buscando otro cuerpo, otra voz Fui consumiendo infiernos Para salir de vos Intoxicado, loco y sin humor Oh 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 Si hoy yo estuviera aquí Cuando hago esta canción Me sentiría raro No tengo sueño No cansa vibrar Tuve un golpe energético Milagro y resurrección Y eso que estaba tieso Bajo conmigo Tu poder siempre manda Si para tenerte aquí Había que maltratarte No puedo hacerlo Sos mi Dios Te veo, me sonro Hoy tiemblo Te dio la Te hace amor Hoy quiero dar el rienda Hoy quiero dar el rienda A esta superstición Panto para vivir 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 Gracias por ver el video.